Los precios del petróleo y sus derivados han presentado una baja significativa y se han estabilizado un poco en los últimos ocho días, en lo que informó el presidente del Consejo de Dirección del INE, aunque aún no bajan al momento en que fueron congelados en nuestro país, por lo que se hace necesario mantener el subsidio esta semana, al menos del 14 al 20 de agosto. Para la siguiente semana se mantendrán los precios de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación, requiriéndose para el diésel un incremento de 2.52 corredores por galón, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo. Sin embargo, nuestro gobierno ha decidido asumir el 100% de este incremento para beneficio de las familias nicaragüenses. Aseguró que Nicaragua permanece en el lugar 58 de 170 países en los que se monitorea el precio del diésel, lo que refleja el buen manejo del gobierno ante la crisis internacional. Han ayudado a que la economía del país no sea impactada y por eso nos encontramos ahí en un muy buen lugar en lo que respecta al diésel, que es uno de los combustibles que mueve toda la economía del mundo, pues el transporte de las cargas, es el transporte de la mayoría de los medios de transporte colectivos. Además se apuntó que aún no se puede hablar de una estabilidad del precio de los combustibles a nivel internacional, ya que en septiembre inicia el otoño en Europa y los precios podrían irse nuevamente al alza. Y que si hay impactos, no lleguen hasta nuestras casas, hasta las oficinas, hasta los talleres, hasta las industrias donde corresponda, para que tengamos una estabilidad, por lo menos en este rubro, muy fija y muy manejable. El representante del INE aseguró que mantendrán el monitoreo de los precios internacionales del petróleo y demás factores que intervienen en la variación de los precios de los combustibles para seguir tomando medidas de protección para las familias nicaragüenses. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias!